Y aquí en la parte central, en la región noreste ingresa un débil frente frío que va a estar interactuando con áreas de inestabilidad y también con una vaguada en la altura. Cabe destacar que hoy la temperatura hacia la región noreste no aumenta tanto, al igual que aquí en la zona centro. Este ambiente fresco dominando durante los periodos de la tarde después de estas mañanas frías, bastante habitual en esta época del año. 11 grados ha sido la temperatura mínima, cielo mayormente nublado, vamos a alcanzar 19 durante la tarde. Ambiente fresco, mayormente nublado con lluvia ligera hasta en un 40%, que disminuye para cerrar el día con 14 grados. Cuídese mucho y extrema precaución, sobre todo al momento de conducir, salga de tiempo de casa. Ya son fechas complicadas donde la gente tiene muchas actividades, muchos compromisos, así es de que nada lo puede tomar por sorpresa. Mañana jueves, mínima de 10, máxima de 19, 50% de lluvia. Reduce para viernes y sábado simplemente en un 20%, con cielo medio nublado. Amaneceres fríos que marcan entre los 8 y 9 grados y máximas que se aproximan entre los 20 y 21 grados Celsius. Hoy en Tlaxcala, máxima de 17, mayormente nublado, 20% de precipitación. Mañana jueves aumenta esa probabilidad hasta en un 40 y se mantiene para viernes y sábado, con mínimas de 7 a 9 grados y máximas que se aproximan a los 19 o 22 grados Celsius. Si hablamos de la capital del país, por ejemplo, 20 grados Celsius, mayormente nublado, con lluvia ocasional, aumenta todavía más ese panorama para mañana jueves hasta en un 60%, mínima de 10, máxima de 19 grados y 6,20 para este próximo viernes, ya con una notable mejoría en cuanto a condiciones de cielo, porque seguimos destacando las bajas temperaturas matutinas. Hoy en Monterrey, la temperatura máxima no aumenta tanto. Si acaso va a alcanzar los 18 grados Celsius, muy alto el porcentaje de precipitación. Esto manifestándose en diferentes lapsos del día. Para mañana jueves, 15 con 21 y el viernes, se observa que se rompe la capa de nubosidad, dejando un cielo soleado, la mínima en los 16, la máxima en los 26 grados Celsius. Guadalajara, 11 con 23, mayormente nublado, con lluvia ocasional, así la tendencia para jueves. El viernes y sábado, simplemente nubosidad parcial. Si hablamos de temperaturas, no tiende a modificarse el patrón atmosférico. Fase lunar actual menguante y cambiamos a nueva hasta el siguiente martes 12 de diciembre a las 5 de la tarde con 32 minutos. Así que la información del pronóstico del tiempo no le cambia y regrese un poquitito más adelante. Los espero. Gracias, Jessica.